En el día de hoy amanecimos con un flow supermente extravagante, ultramente wow Me quedé frisado Pero no, mentira Hoy amanecimos encima de la cama de Wendy Ustedes van a ver cuando Wendy venga y entre para acá Nada más Miren, miren Qué cómoda está esta cama Pasamos por si duro Michael, mira Jordi, para acá no venga que voy a tener que censurarte Para comprarte una vaina de esas ¿Tú no ves? Michael Dame dinero para comprarte una cosa de esas ¿Cuánto? Para que te arrope con una Para que yo te compré Y nunca metí tu maldito chile Y que no, yo te lo doy el dinero Y que no aguanto el frío Ven Diablo, ¿cuánto para eso? Dice 6 mil pesos Esa que tú te arrope, tú te coges $600 pesos Pero me tienes que echar cara en el video Ay coño Dame si empezó a comprar una cosa conmigo ¿Cuánto? Sí Tienes $10000 a Faineli ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué me hagas $300? ¿$10000? ¿Tanto dinero? Ah, pues yo aprendí a hacer $130 ¿Deberías? Mira Que me voy a hacer grande en $30 Yo $1000 pesos Y aquí yo bobo Ya en la próxima te lo voy a hacer yo Es que Faineli no le dijo $1000 pesos ahora Pero yo sé que yo le digo otro día Faineli es $1300 El primer día que yo le dije a Faineli Faineli, ¿cuánto tú me vas a hacer una trenza? Dame $150, me dijo Y yo dije, Diablo, Faineli Me pasó como a las que me hizo la última trenza Me dijo Yo le dije Oigan, ¿qué me pasó con la última que me hizo una trenza? Le digo yo ¿Cuánto te debo? Dame $150 Y le digo yo, Diablo $150 Y me dice ella Ah, pues está bien Dame $100 Y yo le digo No, es que es muy barato $150 Tienes que cobrar más Dije, yo ahí es mi madre Y le pagamos Heavy doble Dame la vaina, ven, man Que me voy a comprar una cosa Que me voy a dar esta cabeza Pues yo me la voy a dar también Míralo ahí Ahí hay $50 $60, $70, $85 ¿Está bien ahí? ¿Sí o no? Y que te compran los bolsines tuyas Claro Me tienes que comprar el rinxer, el shampoo es mío Y me tienes que desenredar el cabello Ah, no, Michael Pero está bien, Wendy El dinero no lo estás regalando ya Y a veces si me dio, mira, Jordi $75, $85 ¿Qué le come? Que me come un shampoo y un rinxer, normal Mejor de ahí se dañase o no, Pepe Aquí uno tiene que bañarse todos los días ¿Cómo que? ¿Para qué? Para no ole mal Porque tú duraste un mes sin bañarse Y tú no lleves Yoli, pero ¿en qué cabeza cabe? Que yo voy a durar un mes sin bañarme Dime, ¿en qué cabeza? En todo ¿En qué cabeza? Hace trenzas, perro viejo Ya, las trenzas tan viejas Tienes que hacerte trenzas como yo cada día Oh Por esto se ha cambiado ¿Y cuántos días fue que nosotros duramos fuera de aquí? Un año, miren ¿Ustedes se recuerdan cómo estaba eso ahí? Déjenme ir a buscar el mes Que el mes no se va Hoy vamos todo, todo completo Oh Hoy vamos todo El Pipo Miren Yo no sabía que aquí había mata de guandules Mata de maíz Mata de cacao Y lila de beta A ver si Wendy no me atraca a mí ahora mismo Porque ella quiere atracarme, yo creo Eso no es nada Que para no la trabajar por 85 pesos 85 pesos, güey Como un dólar y tres centavos Vienen siendo Así que Hablamos ahorita No, ahorita no Ahora pa ¿Qué es por mí? Y ese ya fue que tú compraste Y ese rince Eso demasiado mala clase, Wendy Eso es para la babaca Para la barra o para negra Para la barra o para negra, oye Y ese ya fue en 10 Eso es como cuando dan nota Tú me te atafando ¿Te vas a bañar aquí? Claro ¿Te vas a poner en el baño? Tengo que bañarme aquí Porque si no Ese ching de agua Cayendo en el baño No da para nada Es obligatoriamente Te hace mucha agua Ustedes saben Mi toalla El jabón que bueno Dijo que juzgue Todo eso Ahora mismo Ah, pero así sí es bueno ¿Qué pasó? Apuesto que tú no compraste Ese rince de shampoo para ti Pues yo lo cojo coño ¿Por qué no te ven tú para sola? ¿Para tú vas? Voy a poner estos otros trenes ¿Para dónde tú vas? Para el caballo Mándame un par de videos Para mostrarle un en corte A ver lo que tú vas a hacer para allá Me voy a poner los trenes Mira, coño Este tipo es loco Pero usted vive más feo De la bolita del mundo Y ya Ya Me desenredé el cabello Eso es fácil para mí Desenredar el cabello Yo no Ninguna molestia Ni nada ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? Eh Güey El Pipo ¿Y dónde que tú vas, señorita? ¿Cuándo le habías Me olvidó tu Instagram ¿Verdad? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo que tú no sabes? Mira la hija que está chateando Atención al novio Ese que tiene Si tiene ¿Tú tienes novio, Fainel? ¿Cómo que? Ah, no sabe Ah, no sabe ¿Verdad? Oh Oh, oh ¿A qué se ríe? Ay Bueno, Fainel parece hija de Wendy Mira lo que se parece Miren, miren Están hasta vestidos iguales ¿Quién? No me voy a ver, te está hablando ¿Eh? No me voy a ver, te está hablando Oh Uepa, comiendo Oh Oh Uepa, pepe Voy a tener cuenta que esto me va a hacer la treza por fin Ya hablo, qué conversación Déjame ver la respuesta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, va para Youtube Baby, que me importa esto La mujer que está hablando No, pues no, es lo que te quieras Ay, con la sunsetita y todo vía arriba Ay, vea Finnelly No me vas a hablar mucho hoy, ¿verdad que no? No ¿Seguro? Sí Yo vi que lo estaba hablando Tú y Wendy ahí conmigo Dime Ramón Cocotico ¿Cuál es ese? Ramón Cocotico ¿Cuál es ese? Ese es el torso Cuando yo montaba caballo yo andaba suena Y todavía estamos esperando para los vecinos Caballo ¡Vamos coño! ¡Vamos coño! ¡Vamos coño! ¡Vamos coño! ¡Vamos coño! ¡Lasi! Ven acá, mamá. Paitea te ven para acá. Cuidado. 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 Es de la soga rosada, de la soga rosada. hay blanco de caigo y caigo voy a y que fue yo voy a comprar un caballo para la otra yo nunca 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 he grabado un vídeo de verdad no me el cabello todo es que me hacen muchas maldades en realidad no mire que carita cualquiera que te ves a cara te compras vamos a dejar de duro para que no digan que tú eres mala conmigo como que no te importa lo que la gente diga de ti el diablo eso fue un boche para mí y para quién claro que te mantiene no pero ya pensaba que había terminado por eso está comienza a grabar falta falta ay ay no sé por el occo y mira pero me deje caballo ¿Qué es lo que tiene la pata? Mira lo que tiene la pata. ¿Qué es lo que tiene la pata? ¿Qué es lo que tiene la pata? ¿Y ese? ¿Qué es ese? ¿Este? ¿Este es un chupo? ¿Tiene un brinco? ¿Este es un chupo? ¿Este es justo? Primera vez que voy a acabar con esto. Primera vez que voy a acabar con esto. Primera vez que tú estás sufriendo. ¿Qué es lo que tiene la pata? ¿Qué es lo que tiene la pata? Con la otra. Con la más blanca. Por eso es lo que tiene la pata. Córrelo. Yo no la conozco. Vale, para hablarlo. Yo estaba. Vamos. De 500. A mí me di en 50. Y hasta que por fin. Ya vete de aquí. Me estaba grabando yo mismo. ¿Decubriste América? ¿Decubre América? No, ya. Vállese. Vállese. No quiero verte más. Haciéndome 13. Vete. Tú tienes que hacerse de vuelta. Oh. 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 Tu perro bien chismoso. Tu perro bien chismosa. Estás buscando un chisme. Pero nada. Diga la verdad. No puedo ni hacer así. Mira. Me jala. Te hablo Michael. Tú. Es de maldad que lo voy a hacer. Óyeme. Toda la maldad que a ti te hacen por ahí. La que yo te hice. La que te hace. Oye. La que te hace. Tu hermano. Tú te la de aquí. Está en mi cabeza. Yo tengo un. Y me peinó. Y no hay tiempo. Pero no te hace trenza. Sí. Porque no me puedo hacer trenza. Porque no me aceptan en el. Oye. Ahora. Oigan. Qué cosa más barata. Que no la aceptan. Es verdad. Un moño así nada más. Y ya. Y ya. Ustedes le creen eso. No es verdad. Las cuales de aquí. Son muy vainas. Pero. Fader. Le damos un close up. Para ver. Como me queda la trenza. Así. Mira. Ya ustedes vieron. Como me quedó la trenza. Maricona. Finali se va. Como me queda la trenza. Eh. Que te queda bien. Esta blusa. Hasta luego que te queda. Como flojo a ti. Es verdad mango. No llego flojo. Como un chin. Por atrás. Por el parante. Está durísimo el pantalón. Está bien esa ropa. Viesa blusa te pareces que está embarazada. Yo entiendo. no pero la blusa está como muy sencillita si es el plan que te hace como sencillista esa es la rubiala que va a ir esa es la rubiala que va a ir anda el diablo que si es la rubiala que va a ir mira que venga acá el diablo y para que tú vas para esta jordi ok entonces jordi se va para allá yo también como un pantalón blanco vende lloviendo y pandilla hay caballo pero está bien eso si es blanco que si tu dices que se va sencillo y eso tenis que tal muy blanco que está bien que lo que usted dice juan el bombero diablo diablo dígame y usted anda atrás de un cuero para acá atrás diablo hasta aquí vamos a ver que hagas que hacemos dígame usted vale blanco gana el otro porque gano la mano sube y blanco la gacha es bueno manuel y en esta eliminatoria voy que gano y blanco no me suelten los caballos todavía no me lo suelten no me lo suelten un momento por favor tenemos unos vehículos a fondo que nos impiden iniciar la carrera vamos a evitar un accidente no me dijo no me dijo todavía no me inicie no inicien no inicien no inicien cuidado 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 ahí va al baño ahí va al baño ahí va ahí va ahí va ahí vamos ahí vamos ahí 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 o nada no hay de otro lo que hay que coger tapasola, ver si le sube la agujita de la gasolina que veo que no pasa de ahí vamos a ir a prender por el chef como? la arregló la arregló ay me tiene freno verdad? me tiene freno todo el tiempo Wendy te quedaste? vamos a ver que me va a decir, si se atreva a decirme algo a mi, miren yo a esta sala de grano la paso si me dice algo para que echarla coger, porque ven acá, cual es mío? de los vehículos coño nosotros dimos la licencia de las personas mas de los vehículos el estado le están diciendo a la gente de los vehículos, lo hacen ¡Gracias! 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 yo creo que esta nervioso el caballo el otro caballo, el otro caballo con el pecho eso fue un golpecito es un golpecito y esta abajo eso fue ella de ese trailer si eso fue con el trailer, ahí están los rebalones no, eso fue con el trailer y la jeepeta no fue eso? el otro, el otro donde esta la patrocinadora de esta banda? si yo gane un premio, déselo a quien usted crea mi caballo no va a correr más mi caballo vale más que 200 o 500 pesos que ven aquí ya lo que son, ni se los voy a decir muy irresponsable, pero ahora que vosotros son los policías aquí debió haber dos policías los policías que no se ven para nada los policías que son una vacuna el mundial en la casa el mundial en la casa y para los amantes de los caballos y los animales tengo para decirle que no le pasó nada al caballo gracias a dios pero la noticia que les voy a decir ahora es algo que yo creo que ya ustedes se lo vienen deduciendo ya se lo han deducido y es algo que pasó con el canal de blog Michael y el Pepe blog este canal al principio, al principio el objetivo fundamental fue crearlo para las cosas que nos censuran porque al llegar a los 500 mil suscriptores gracias por el apoyo siempre se lo ha agradecido y siempre he dicho que sin ustedes no somos nada en este canal cuando llegó a los 500 mil suscriptores la política de youtube y no sé como toda la atención iba directamente a ese canal y no comenzaron a restringir muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas no comenzaron a restringir y por eso cree Michael y el Pepe blog para subir cosas y que sin importar lo que ellos suban no tener miedo de perder el gran canal el canal más grande porque ya yo le he cogido un aprecio bastante igual que como se lo cogí a Michael y el Pepe blog pero esa fue la intención desde el principio subir todo tal y como nosotros somos sin detrás de cámaras sin censurar tanta cosa y he tenido que censurar muchísimas cosas porque ustedes saben que nosotros somos algo fuera de lo normal y es el estilo de vida de nosotros nosotros somos así ustedes lo han visto a través de los blogs que nosotros ese es nuestro estilo de vida en dos semanas me van a regresar el canal supuestamente en dos semanas en dos, no cuatro en dos semanas que por qué me lo bloquearon básicamente fueron por tres tres cosas primero me dieron un copyright por derechos de autor porque cuando tuve el accidente en el motor los gran seguidores del canal se dieron cuenta que yo no subí videos como por dos días y sin embargo tuve una película que me gustó bastante y se la subí pa 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 derechos de autor ok eso es normal después el pepe me hace una broma a mí no sé si te lo recuerda que se me ve hasta un testigo pero no fue por eso que me lo bloquearon porque se me vio eso oigan porque me lo bloquearon porque me hizo una broma sin mi consentimiento o sea porque ellos detectaron como que yo estaba durmiendo era la verdad estaba durmiendo el pepe me hizo una broma que yo no me lo esperaba ellos dicen que no me pueden hacer broma sin mi consentimiento según los lineamientos de youtube que son demasiado exigentes pero que me incomoda a mí que el video tiene aproximadamente tres meses subido y luego de tres meses me lo monetizan me lo aceptan todo ok todo bien me dice que está todo bien y después de tres meses pan me mandan el reclamo una advertencia ok ahí mismo subo la pelea de lo beta maltrato animal no entendía en los comentarios muchos de ustedes me lo dijeron que la pelea de lo beta no es permitido porque eso es maltrato animal pa van tres ya dos advertencias una falta a las tres faltas me eliminan el canal comencé a subir los video blogs aquí al canal oficial el pepe oficial y nada espero que no me abandonen en el otro canal porque le vamos a seguir dando el mismo contenido por aquí por el pepe oficial y luego que se abran las dos semanas luego que pasen las dos semanas vamos a evitarlo el contenido por el Michael y el pepe blog pero en el pepe oficial viene el contenido super super gigantesco super super gigantesco cuando le digo un ping gigantesco un aproximado un 25% de lo que viene en el pepe oficial en este canal que ustedes están viendo esto es amores cabrones lo pueden buscar más abajo vamos a hacer el estilo drama así que se llaman amores cabrones esa es como que me hice una miniserie que vamos a hacer espero que que todo les guste cuento con su apoyo y demás y nada sobre el video que estaban viendo a continuación de los caballos y eso con los otros y ese fue el mismo día pero cuando recibí la noticia me iba a hacer un cerquillo cuando se leen la persona pero cuando me mandó el correo miren esa misma prensa de ayer y todo con Finelli yo sentí que se me bloqueó fue la cabeza y todo pero nada aquí estamos y tengo una sorpresa para ustedes tengo una sorpresa para ustedes yo creo que se la voy a dar mañana por este mismo canal a las 9 de la noche y no olviden suscribirse darle like darle las notificaciones que todos lo hacemos miren por un buen motivo para todos ustedes y nosotros también gracias junto con su apoyo